Hablamos de nuestro medio ambiente ahora, por favor, quiero contarle algo. Han aumentado los focos de calor, Bania. Qué triste. Han aumentado, y te digo, esto es que esto es para alarmarse. 2.672, hasta las últimas horas, al menos así lo ha informado el Director General de Gestión y Desarrollo Forestal. ¿Cómo duele ver esas imágenes, no? Está terrible. Terrible. Los árboles quemarse, la vida de los animales. Y seguimos sin tener respuesta de las autoridades, ¿no? Claro. Sigue incendiándose el territorio nacional y todos callados. Autoridades no dicen, no dicen nada. Hasta principios de agosto se supone que era la temporada de chaqueos. Sí. Desde ese momento, de acuerdo a normativa, no deberían existir los mismos. Exacto. Pero la gente lo sigue haciendo sin ningún control. Con irresponsabilidad, con falta de criterio y falta de amor a nuestra patria. Nos estamos poniendo en una situación muy crítica. Nos estamos contaminando nosotros mismos porque estamos respirando humo. Estamos bebiendo agua contaminada. Exacto. Que estamos consumiendo también alimentos contaminados. Yo me puedo imaginar. Y estamos haciendo que las lluvias se evaporen y en muchos casos no lleguen, ¿no? Así es. Cuando debía, cuando era su tiempo. Así es. Y usted...